¡Aquí está San Juan en la selva Meruena! No sé, tú que comprendes mi tristeza y también mi soledad Dile a las estrellas que si rinco, que mi amado se marchó Yo recuerdo que me debolló y no puedo olvidar Que mi amado se marchó, yo recuerdo que me debolló y no puedo olvidar Como en la mañana que al mirarme sobre mi vida se alegró Como en la mañana que al mirarme sobre mi vida se alegró Oye mi amor, tú sabes cuando te amo Como en la mañana que al mirarme sobre mi vida se alegró Como en la mañana que al mirarme sobre mi vida se alegró ¡Aquí está San Juan en la selva Meruena! 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 ¡Ay! ¡Juizó Jiménez! ¡Me llamo Marajil de Chachacoya desde 28! ¡Juizó! Y la gente que me ha dicho así, amor Conseguiste lo que hay en la Me pedí a ser libre nuevamente Ya lo eres, enfárquese mi amor Fuiste mío durante tanto tiempo Sin embargo, no te convencí Este amor que te ofrecía Fue sincero y no te convencí Y la gente que me ha dicho así, amor Consuelo desilusionada Así me dejas, compañero mío El tiempo ya se tardará De juzgarte, sí Para echarle, mi amor Ahora váchate, mi amor Que yo no te quiero más ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Gana, mano, mano arriba! ¡Todo el mundo!